¿Te llamó la atención? Muchachos, estamos en el centro comercial Terminal 21 y estamos arribando a Roma. Vamos a ver en Roma qué hay. Cómo consiste este mall, cómo funciona, es como si fuera un aeropuerto. Cada vez que tú arribas a una terminal, estás arribando, estás llegando a un lugar diferente en el mundo. Vamos a ver, hacia arriba, vas para París, por acá, por allá, vas al Caribe. Voy, voy, voy. Por acá vas al Caribe. ¿En el Caribe dónde está la comida? Pues vamos por el Caribe entonces porque queremos comer algo. Pero así funciona este mall. Cada vez que llegas a un piso, es como si estuvieras arribando a una terminal de aeropuerto. En algún lugar, en alguna parte del mundo. Vamos a ver qué hay aquí para comer algo. Vamos a comer algo. ¿Y Cuba dónde está? No, estoy en Cuba, mami. Cuba está en Cuba. ¿Tiene la ajilita al Caribe? Sí. Está, Cuba no está en Cuba. Aquí está en Cuba, mami. Cuba está en Cuba. Ok, vamos. Vamos a buscar para comer algo. vamos a buscar amor para comer esta escalera te lleva a San Francisco no estoy segura si cada piso tiene comida del lugar que anuncia sé que estamos en estos momentos en el quinto piso y hay variedad de comida de todo tipo después cuando vayamos piso por piso veremos si es como más bien las construcciones, las decoraciones que te transportan a ese lugar y si tiene comida de ese lugar o no no estoy segura, acabamos de llegar vamos a la terminal de San Francisco el tráfico es fuerte el tráfico es fuerte gracias por ver Gracias. 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 Ahora la parte de los chuncos. Estaba la gente tirando fotos, ¿no? Mira este. Oh, wow. Oh, wow. Qué chulo estaba para lavarse las manos, mami. Mira el piso. Está bonito. Mira. Mira los bancos. Los bancos en Roma para sentarse. ¿Sabes? Una vespa. Mira el vespa, papi. Mira el vespa. Mira el vespa, papi. Mira el vespa, papi. Mira el vespa. ¿守es, papi? Sí. Oh, mami, vas forgiven. Men Giving a mano, ho allá. a la señora. La tira para. Gracias.